Bueno, acá viene el centro, va despejando en el fondo, pero se recupera otra vez Ferreira, Ferreira, tocó a la izquierda para Baez, para Ferreira, puede meter el centro, viene por abajo la medianura para Dorrego, no la pudo parar, la quedó rodada Rodríguez para Dorrego, no hace un grito de gol al medio, viene... ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Desarro largo! ¡Gol! ¡Desarro largo de Narachán, que lo buscaba, que estaba pisando el área rival, la pelota por el costado izquierdo, ¡qué bien, pero qué bien! Descargaron para Dorrego, no la agarró bien en la izquierda del área, cuando entró el área mayor, donde hierve la cocua, le pegó mal de zurda, le salió pifiado el remate, la pelota hacia el medio, y con esa rosca y ese veneno en un tiro, que salió mal hacia adentro, la terminó tocando el zaguero, y para mí el futbolista Martín Marta, la termina metiendo en su propia valla para vencer al arquero Suárez, pasa a ganar Cerro Largo en el Uvilla, a los 6 minutos del segundo tiempo, Cerro Largo 1, Progreso 0 en contra, el futbolista Martín Marta. Merecido gol de Cerro Largo, por lo que había hecho sobre todo en la primera parte, pero también porque había volcado el juego en ofensiva en este complemento, si bien no había tenido llegadas claras hasta ahora, se había parado en campo contrario, y estaba decidido a abrir el marcador, por fortuna, porque fue un gol en contra, en definitiva, en cuenta del tanto que había merecido por mérito propio tiempo atrás. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias por ver el video!